El Dragón Volvió un puerqueo, ya te la sabes No me hagas del... Muy padre La familia de Nigris, excelente Aldo, pero recuerden Que nuestra amiga Vanessa Labios 4K, el viernes Para amanecer sábado, fue Desalojada con policías Y todo de un Ya no es prestigioso Hotel, ahora es un hotel Transfóbico, un hotel Que no respeta los derechos humanos De las personas Ahora sí Ahora días después, ya hábiles Vamos a ver Qué es Lo que va a pasar Con todo esto, pues Vanessa Afirma que tomará acción legal Hasta donde Tope, porque no Le han regresado aparte Su reembolso Ella nos cuenta qué es lo que Va a pasar, qué es lo que está Haciendo, qué onda con todo Esto Veamos el video de Vanessa Por favor ¿Viste en un hotel aquí en la ciudad de Tijuana? Yo estaba haciendo un en vivo Me dice mi manager Sailor que baje Baje con el en vivo La mujer de la recepción Se portó muy mal Muy déspota Nos sacaron Y mis cosas Pueden nadar en la calle Entonces imagínate cómo me siento Hasta ahorita no nos han dado respuesta Ni nos han reembolsado nuestro dinero Nada No nos han reembolsado nuestro dinero Además de declarar Vas a hacer alguna acción En contra del hotel Y sí, vamos a proceder legalmente Porque pues no se vale Imagínate A horas de la madrugada Me sacaron Eso no se ve Claro Imagínate que saquen una persona A horas de la madrugada Y le pase después de ahí algo Porque la mandan a buscar hotel Imagínate Le dijimos Bueno pues queremos hablar con la gerente Yo no tengo nada que hablar con ellos ¡Drosera! Ajá Por favor ya que desalojen Pues así como está diciendo Vanessa Así es lo que pasó Juan Manuel Silva Mucho like Por favor Ya saben Entren Dejen su auténtico like Que nos hace mucho bien A todos nosotros Daniel Muchísimas gracias Y Ok Si va a tomar Acciones legales Vanese a la dios 4K Pero también Les pido de favor Porque El día Jueves 8 De enero Se va a realizar Una marcha Por los derechos humanos Una marcha Por los derechos humanos Allá en Tijuana Frente Es En la calle 8 Zona centro De Tijuana Frente al hotel Tijuana A las 10 de la mañana Para que Que vayan Va a ser Una manifestación Pacífica Que esperemos Que así sea Por favor No hay que Incitar A violencia No hay que incitar A que pasen A mayor Las cosas Simplemente Hay que pedir Nuestros derechos Sabemos Nuestros derechos También Recuerden Sabemos Nuestras obligaciones Como personas Y servidores O como ustedes Quieran tomarlo Como ustedes Tengan Su juego Su rol De trabajo Recuerden Hay que Tener Limitaciones Es una Marcha Pacífica Por Los Derechos Humanos Así es que Estén Muy atentos Por favor Estén Con ¿Cómo le puedo decir? Con toda la Tranquilidad Ojalá Que no se Salga de control Hagan todo lo posible Porque estas marchas Que son A nuestro favor Por nuestros Derechos humanos No salgan De contexto No digan Después Que somos Una comunidad De gente Revoltosa Que solamente Queremos llamar La atención Exijamos Lo nuestro Nuestros derechos Porque Si hacemos Algo Malo Aparte Lo bueno fue Como todo mundo Dice Que Vanessa Se contuvo No hizo Más No hizo Un berrinche No le agredió A nadie Eso fue Lo bueno Porque si no Se hubiera cambiado El contexto De por sí Hay mucha gente Que está en contra De lo que Uno apoya Porque le hicieron La transfobia A ella Ahora dicen Que nosotros Nada más Llamamos la atención Que eso No fue transfobia Que Porque no Se derecho Se reserva En el derecho De admisión Ok Si se reserva En el derecho Díganlo Desde un principio No tienen Por qué ser Las Las recepcionistas Tan Majaderas Deben tener Un poquito más De educación Deben Deben De Apoyar A los Clientes También No porque Ella sea Una mujer Trans La tienen que Hablar De esa Manera Porque recuerden Que cuando estaba En vivo También La gerenta No quiso Hablar con ellos Ella nada más Quería Que las Desalojaran Ya Esos No son Modos Esos No son Modos Y si querían Que pagaran Por las personas Extras El maquillista Y el peinador Se habla Desde que hace Una reservación Porque desde que Hacen las reservaciones Ellos Lo que es Este Ay Se me fue el nombre Bueno este niño Que le Su manager Lo que hace el manager Es decir siempre Lo que está pasando Sailor Ok Gracias Gracias Este sailor Cuando hace la reservación Siempre dice Cuantas personas Para hacer el pago De lo que va a hacer Porque entre los peinadores Y los maquillistas Así es que Deben de estar También muy atentos A ver César Hernández Apoyo La grande Claro César Ana Pacheco Tus en vivos Son muy aburridos Y con muy Mijo Pues para todo hay gusto Así es que Ana Pues Nija No soy Como tú quisieras Ni modo ¿Qué puedo hacer? Tú sabrás ¿No? Pero también Gracias por vernos Porque tú eres una audiencia También Gracias por estar aquí Esto también cuenta ¿Cómo les decía entonces? Pues Hay que apoyarla Porque Sailor siempre Cuando hace la reservación Explica Cuánta gente va a ir Y como va a ir esa gente Pues No se lo respetaron O igual La gerenta Dijo No Pero eso lo deben decir Desde un principio No a la una y media De la mañana Para que La saquen a la calle A esa hora Ok Así es que Bueno Pues ni modo Vamos a ver En qué termina esto Y La manifestación Apoyen esta manifestación Y apoyando También a la manifestación Y apoyando a las amigas Pues Paola Suárez Está enojada Por el tema Del desalojo A Vanessa Paola Suárez Expresa Su descontento Luego de que Una de sus amigas Fuera discriminada En el hotel De Tijuana Donde la sacaron Es coltada Con policías Hasta la recepción Y sus maletas Hasta la calle Aprovechando Les dijo Y les mandó Un mensaje A los gerentes Que por favor Tengan un poquito más De conciencia Y que estén Más empapados Con los Lo que hacen Los recepcionistas Así es que Veamos el video Por favor Hay que hacer Hay que hacer justicia Para nuestra Vanessa Labios 4K Soy de Tijuana Y me Y me da mucho coraje E impotencia Dice Marisol Caballosa Y me mandó 100 pesos Comadre Si miren Que creen Que hoy en la mañana Me levanté Con la noticia De que a mi comadre Vanessa La discriminaron En un hotel Allá en Tijuana No me acuerdo Del nombre del hotel La verdad Ni me quisiera acordar Pero pues bueno Se acuerdan ustedes También que a mi Yo me discriminaron En un hotel En Acapulco Pues fue muy parecido Pero a Vanessa La corrieron A mi no me corrieron Del hotel Pero a Vanessa La corrieron Del hotel Mamonas O sea Se imaginan Que llegas tú A descansar A una ciudad Que no conoces Vas a ir a dar un show Vas a trabajar Y llegas Y llegas cansada Quieres llegar a descansar Y todo el escándalo Sacar tu trabajo ¿Y para qué? Para encontrarte Con una recepcionista Que es homopórica O sea Que horrible la verdad Que horrible la verdad Yo les puedo decir Que yo he sufrido También de discriminación Y se siente feo Y le quiero aplaudir A Vanessa Por la calma Que tuvo En este tipo de situación La verdad Vanessa se contuvo mucho Y esto y el otro Porque yo conozco a Vanessa Como si se hubiera agarrado A alegar y hablar Y a decir Pero fíjense que Vanessa Como que yo la vi Ya vi todos los videos Ya vi la transmisión Yo la vi Y ella se quedó como en shock Estaba como en shock Así como que No manches Me está pasando Entonces es muy feo Lo que le está pasando a Vanessa Yo sentí feo La verdad yo sentí feo Porque yo ya viví eso Entonces este Y no nada más lo ha vivido Vanessa Creo que todas las Hemos pasado Todo, todo, todo el mundo Hemos pasado por un tipo De discriminación como este Entonces comadre Vanessa te mando muchos besos Comadre sabes que cuentas Con todo mi apoyo Te quiero mucho amiga Y pues que mala onda ¿No? No Pues así como dice Paola Recordemos que también A ella la discriminaron Pero a ella fue en Acapulco Y desafortunadamente Creo que la única De las Del clanecito De De esto De las pérdidas Que es amiga de ellas También A Vanessa Lo único que le pasaba Le faltaba que le pasara Un escandalito Y pues ya le pasó Qué horror De que le haya pasado De esta manera Y en un en vivo De ella Y que todo el mundo Se hubiera dado cuenta Pero afortunadamente Estamos viendo A la persona Que la discriminó Y que hizo Que la desalojaran Con policías Y todo Mientras ella Estaba en recepción Sus maletas Estaban Ahora sí como dice la canción Sus maletas a la calle Y sus maletas Para afuera Así es que Hay que estar muy atentos A todo esto Recuerden Cada Cada Vez Que sean O que sientas Alguna agresión O alguna discriminación Siempre Hay que Levantar La voz Siempre hay que estar Muy atentos A lo que está pasando A tu alrededor Porque Hay que cuidarse Imagínense Si esta Vanessa No hubiese estado grabando Hubiese pasado A mayo Y nadie se hubiera dado cuenta Bueno Pues esto es todo por hoy Nos vemos El miércoles Cuídense mucho Excelente noche Excelente Inicio de semana Bendiciones Y nos vemos El miércoles Yo no sé Rejo En bolsa Pero si te vengo Que tan loco Por qué Caigo el flow El put Y el porte Y la que pueda Que soporte No te Me acerques Y no te Es el flow Muy malo Yo no quiero Nada serio Yo quiero Cuando ya Todo Yo no quiero Yo no quiero